Yeah, 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 hey Benito Martínez, de Puerto Rico Empezamos de abajo, ahora somos ricos Pero nunca olvido de dónde salí Y dónde fue que mi primer tema escribí Ey, 78, 78, 58 Y el resto te lo doy después Desde San Juan hasta Mayagüez La nueva religión, dime si crees Ah, eh, ay, ay, el era Babel Hoy soy millonario, el bebé de mami El orgullo del barrio significa poder Buscan en el diccionario Catastro con Cody, me quieren los warriors Pero no, no sigo en los cangrejeros Con los capitán y los vaqueros Aunque mañana le de la vuelta en el mundo entero Aunque en el banco popular no quepa mi dinero Y yo me quedo en Puerto Rico Aunque vuelva María En el calentón esto nunca se enfría Aquí tome esto en mano, no tenemos cría La isla del encanto, la tierra bendecida Y gracias ma' por haberme parido aquí Cerquita de la playa y el coqui Los ayayines tenemos el key El sol siempre nos alombra Si quiero ver esta navilla Le doy pa' rama corriendo de aquí Escuchándose el reggaetón Party Yankee de los caleros No normal, Wilson, Ander Vivi, Nico, Eddie, René La voz, Franky, Marley, Puré Todos sirvieron como inspiración Yo vendría a mi generación El conejo desde el corazón Hey Lo pone baby Lo pone baby Uh 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 Gracias por ver el video